No hay nada, ¿dónde ganamos? ¿Qué te han recolado o qué? No, no sé si un Franco de ahí. No había plegado bien el fracaídas y... ¿Y ha pillado un plátano? Claro. No, eso me ha pasado a mí muchas veces. No, 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 no. Ahora sacamos, ¿eh? Desplegando señuelo. ¿Todo bien ahí en la otra punta del mundo o qué? Sí, tío, estoy conseguiendo dinero. 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4... ... a las Américas. 16 tenemos más o menos. Sin miedo al éxito. Tío, al super está 190 yenes, ¿eh? el 95 a 159 madre mía 10 a 179 tengo caja de molinos uy que me voy a hacer un reconocimiento uy que bien ya tenemos ¿cuánto es? uy que lo tengo ahí para allá tenemos que entregarse conmigo es un señor ese si es un señor pero por el que me lo ha tirado me lo ha tirado primero voy a seguir downloads la casa ¿ 때�ieron la casa? ¡eh! conmigo debemos necesitamos a v por eso para que no no a ver si venían o no ahora sí que ven en el de la hora hostia al cual crees que son creo que son los que vienen por derecha aquí a batido viene otro allí al final decía ataque al otro muerto voy a pedir las armas se ha metido en la otra casa o sea que nos están cazando ellos no no nosotros ellos están en la casa siguiente hola venga ya vienen vienen y se ha meto momento donde estoy no muerto uno un compañero un compañero cerra despliega bien hecho está arriba está arriba está arriba está arriba ah no aquí hay dos dentro dos abajo un toque segundo nos tiene que reanimar lo está pinchando ya venga que buena que grande voy para allá contigo eh eh cuidado joder tío dejadme coger las armas tío no tío no me dejan no me dejan increíble otro equipo que no tiene nadie de eso está listo uff que susto ah que tiene en la casa ah que ha abatido uno en las cajas ha abatido dos uno muerto joder mierda hijo de puta mola joder es que no se puede ahora las puedes coger te lo ha abatido te lo ha abatido y rematado el de atrás cubre un poco a ver los otros están midiendo por allí vale cogerlas por la parte de arriba le estoy dando le estoy dando que te ha disparado yo tengo mucho humos que me ha tirado no tío es que hay en esa casa hay gente tío entraba uno para abajo mierda nada imposible 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 no por abajo entraba por dentro abajo en la planta de abajo dos más jose nos vienen ventana 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 aturdidora ala 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 a ala ala venga ala adela ala ala No sé, no sé cuántas veces abrimos. ¿Pero hay más gente en el lobby o solo estamos nosotros? No, no sé. ¿Qué baja aquí abajo? Sí, sí, ahí, ahí. Lo he dejado sin placas. José, ¿vamos a por él? Vamos. Bope derecha. ¡Joder, tío! Parece que están atentos ahí a cuando caes, ¿eh? ¡Hijos de puta! Vaya, avísame en la próxima, que ahí tengo lo de la reanimarte, si te maten. ¿Me viene uno? ¿Me viene uno? ¿La casa de antes? ¿La casa de antes? ¿La casa de antes, tío? El reanimarte lo va a finalizar. Aprovechad. Yo ya, ¿qué haces ahora, tío? Muerto. Hay repuestos del camino. A ver. Uf, antes... Me he comido una gente. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Uf. No tengo placa ya, ¿eh? A mí no he partido fuera, ¿eh? En la puerta. En la puerta. En la puerta, justamente. Me alcanzan sus disparos. Atención. Es que no tenía placa. No tenía placa. Tenía que haber aguantado. Tenía que haber aguantado poner placa y luego salir. Tienes dos metidos en el garaje. Y tú de ahí, ¿eh? Con tu puta madre. Joder, tío. Vete pa'l agua, ¿eh? Soy un putimán, ¿eh? Estás tú solo, ¿eh? Vale. Contra abajo. Mira, venga, va. Ni sabía que estaba ahí. Ay, bueno, bueno. La caja es lo más imposible. No, no, que bueno, va. Este ya se está yendo, porque ya no podía más. Hay refuerzos en camino. Podemos intentar esta tienda. Tiene un montón de gente aquí, ¿eh? Y en el carro también, ahí. Buah, ya me están dando. Las rocas de la montaña. No sé cómo está la central. A la central tejado no se ve nadie. UAV, enemigo encima. ¿Dónde viene ese ahí, tío? Me han entrado ahora mismo la central. De atrás. Hijo de puta. Están pinchando enfrente, mira allá. En la rampa. Ahí, delante, delante. Alastro, cae arriba. Hay uno a uno. Sipeta, gente. Tenemos carros. Ahí va. Ahí abajo. Hay uno, corriendo. Uuuu. ¡No, no, no! ¡Me han dado! ¡Médico! ¡Necesito un médico! ¡Jose! Por el túnel. A ver si tenemos el túnel y nadie. Que llevo dos armas de tiro a tiro. Venga, vamos. Se me dio el tipo más que alguno. La plaquilla, no se me olvidan la plaquilla. Podemos incluso seguir por abajo, eh. Más todavía. Vale. ¿Qué quieres? ¿Bajar al túnel, dices? Soy 5. Eh, José, juegatela tú. Vía y yo... A ver si puedo reanimar. El gas está avanzando. Vale, yo palmo, eh. Creo que he sacado los dos. La tenéis que ganar, eh. Me ha pillado. Me ha pillado. Me ha pillado, hijo de puta. Os queda uno solo, eh. Está ahí abajo, eh. Lo has visto, ¿no? Tiraos los dos a la vez, eh. Seguido. No se ve bien. Mira bien. Es un regalo. Vale, vale. Sube esta reanimación que ha hecho, que no ha dado la vista. No había máscara en el carro, ¿eh? ¡Sakea la vida, mi hijo! ¡Sakea la vida, mi hijo! ¡Sakea la vida, mi hijo!